J. The Music Hey, oh no, tu tía amante mami, ya lo sabes Don Elmoja Toto, Kevin Swing, B.J. Trujillo Sé que va de que no se te domestica Pero cuando tú me ves yo sé que te pica Así que quiero que tú sepas mi morenita Que esta vez va a caer como yo quería Sé que va de que no se te domestica Pero cuando tú me ves yo sé que te pica Así que quiero que tú sepas mi morenita Que esta vez va a caer como yo quería Mi morenita, lo que quiero es que me bese Aunque me vaya y desaparece cada par de meses Sabes que te llamo y desperté intereses De la forma en que lo hago, tú lo sabes Yo no reparo, te lo meto y te empotro Tú sabes, bravo, el perla que viene de frente Tú sabes, el diablo, el que te gusta como pesa Y cómo lo hago Es que esta noche hay un secuestro en mi condado Es que yo ando camuflao, dale jugamo Es que yo soy tu médico, te inyecto el... Dale, no lo pienses más Que yo te lo hago, pero voy a hacerlo suave Que yo no paro Vamos a hacerlo en mi cama esa mañana Que cuando llegue tu mamá no me diga nada Que tú quieres que te dé hasta el amanecer Que yo llegué, ya tú sabes que es lo que he cogido Vamos a hacerlo suavecito Suavecito, suavecito, ve Sé que va de que no se te domestica Pero cuando tú me ves yo sé que te pica Así que quiero que tú sepas, mi morenita Que esta vez va a caer como yo quería Sé que va de que no se te domestica Pero cuando tú me ves yo sé que te pica Así que quiero que tú sepas, mi morenita Que esta vez va a caer como yo quería Como tú querías, como yo creía Lo íbamos a hacer hasta el otro día Tú sabías que era de esa vida Pero yo la dejo si te queda a la mía Si te quedas a la mía, bebé Yo prometo darte toda la noche dosis de placer Verás el amanecer y todo esto sin tapujos Soy demasiado humilde, yo no puedo darte lujo No puedo darte lujo, princesa Pero nunca te faltará un plato encima de la mesa Tú sabes que es por ruir, yo te lo vine a decir Si te cojo en cuatro mami, sabes que te voy a partir Y na, 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 te lo hago es lo Si tu gato se pone bruto, le aplico el plop, plop Lo dejo bien tirado, el gallito es un mamao Si no tiene problemas, mami, que se quite de mi lado Que se quite de mi lado Competita Sé que va de que no se te domestica Pero cuando tú me ves yo sé que te pica Así que quiero que tú sepas, mi morenita Que esta vez va a caer como yo quería Sé que va de que no se te domestica Pero cuando tú me ves yo sé que te pica Así que quiero que tú sepas, mi morenita Que esta vez va a caer como yo quería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!